Bueno, buenos días a todos y todas. Tenemos la quinta semana de la asignatura. Solo me confirman que están escuchando. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listo, perfecto. Bueno, agradecerles ante todo a la gran mayoría el envío de la tarea. Súper puntual. Buenísimos realmente todos sus aportes. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo hoy en la clase a elegir uno así entre todos y todas para poderlo ver. Si no nos da tiempo, pues ya lo hacemos la próxima semana después del examen. Solamente a algún par de personas si les tengo que mandar algún mensajito así en privado para ver si podemos hacer un poquito de una pequeña mejora en la presentación. Pero vamos, en general todo es súper bien. El día de hoy, pues tenemos un... Vamos a poner la presentación. Tenemos un tema interesante. Como pudimos ver en las semanas pasadas, pues hemos estado revisando temas un poquito de conocimientos generales desde el punto de vista tecnológico. Pero es importante llegar ya a un punto en el que apliquemos todo ese conocimiento, ¿verdad? Aunque sea así en términos generales, a lo que realmente tenemos que utilizar día a día en El Salvador, en el trabajo de nuestras instituciones. La mayoría de ustedes, de hecho, de hecho, está dentro del sistema de salud como trabajador o trabajadora. Y es bien relevante, ¿verdad? Que ver cómo nuestras instituciones, aunque no nos vamos a engañar, de una manera un poquito lenta, no siempre, bueno, no siempre no, en muchos casos imperfecta, van poco a poco compartiendo datos, utilizando las tecnologías de información y comunicaciones para trabajar verdaderamente de manera integrada, más allá de lo que dicen los papeles. En este momento, pues ya se tiene un cuerpo legal fundamental, que es la ley del Sistema Nacional Integrado en Salud. O sea, ese marco legal definitivamente ya abona mucho, ¿verdad? Y vamos a ver algunas consecuencias de tener esa ley, por lo menos desde el punto de vista teórico. Pero en la práctica también se han ido produciendo en los últimos años muchas mejoras. Hay un camino inmenso por recorrer. Y bueno, pues en este aspecto, el día de hoy no voy a estar solo, lamentablemente no va a estar en vivo y en directo, porque tuvo un pequeño inconveniente. Pero sí, en el ciclo pasado, pues tuve la oportunidad de hacer una entrevista con una persona con la que trabajé muchísimos años en el Ministro de Salud y que es definitivamente la mejor persona, la más informada desde el punto de vista de cómo las diferentes instituciones a lo largo de los años se han ido integrando, han ido compartiendo información, han ido progresando desde el punto de vista de la utilización de herramientas informáticas. Luego se las presento. Muy bien, vamos a pasar a lo que tenemos que pasar. Bueno, definitivamente cabe mucho esperar de cada una de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Del Ministerio qué decir, por supuesto, en su rol rector. No solamente tiene que atender los servicios de salud de una gran parte de la población, probablemente el 60, 70%, depende de quien lo diga, pues atribuye más o menos porcentaje de la población atendida en el Ministerio. Pero también como rectora de la salud, como responsable de la vigilancia sanitaria, de la vigilancia de la salud ambiental, tiene muchas responsabilidades que de alguna manera su alcance es a nivel nacional y por tanto no puede basarse exclusivamente en la información que sus propios establecimientos producen, sino que el Ministerio necesita que todo el sector público y el privado también, de alguna manera colabore y transmita datos para poder tener realmente, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino realmente toda la información que se necesita para poder tener control o hasta cierto punto, o por lo menos una visión realmente representativa de la salud pública de la nación. El Seguro Social, pues definitivamente como proveedor de todas las personas que están en el sector, digamos, formal de la economía, pues definitivamente es muy grande y sobre todo tiene una interrelación inmensa con el Ministerio de Salud. Hay un tráfico, por decirlo así, de pacientes entre el Seguro Social y el Ministerio, pues muy importante que debería de alguna manera tener una pasarela de datos, ¿verdad? Luego tenemos otros establecimientos, otras instituciones un poquito más pequeñas. Bueno, no está ahí, pero debería estar Fosalud. Y digo que no está porque en realidad Fosalud es como un brazo del Ministerio de Salud. Aquí siempre hay una discusión, yo creo que lo he escuchado en todas las gestiones, tanto las que yo estuve como en la presente, sobre el tema de la fragmentación horizontal y vertical del sistema de salud. Y Fosalud es un ejemplo palpable de cómo es posible que todas las gestiones se enfrenten esa fragmentación desde el punto de vista teórico, pero luego en la práctica no logran nada. Siempre mantienen Fosalud tal como está. Pero hay una... Bueno, se tomaron una serie de decisiones hace ya muchos años en las cuales Fosalud, como usuario de toda la infraestructura física del Ministerio de Salud, pues también utiliza las herramientas del Ministerio de Salud, las herramientas tecnológicas. Por eso no está ahí. Ya digamos que está... Se puede, digamos, considerar integrado. Aunque hay muchas, 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 muchas particularidades en ese sentido y fricciones entre las dos instituciones a la hora de asumir esa responsabilidad de la integración o del uso de herramientas en un horario o en otro, en los establecimientos y demás. Las otras tres que aparecen por ahí, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral o el Comando de Salud Militar, Sanidad Militar, pues son más pequeñas, pero igual. Pues cada una atiende a una población particular, específica y de alguna... Y por supuesto, pues recoge, recauda la información de sus pacientes, las personas que atienden. Algunas con más recursos que otras, algunas con más eficacia que otras. De las tres, probablemente la que definitivamente se destaca es el COSAM. Ellos tienen en el Hospital Militar, probablemente fue la primera institución del sector público de salud en El Salvador que se informatizó como un expediente clínico electrónico, mucho antes que el Ministerio de Salud y que el Seguro. No estamos hablando de un súper despliegue de expediente clínico electrónico, pero una aplicación que ya tenía ese propósito y en alguna medida hacía ese tipo de labor. Y probablemente la que menos recursos tiene siempre ha sido el ISRI, que lamentablemente pues tiene muchas limitaciones financieras, siempre las ha tenido y por supuesto tiene que priorizar en ese marco pues en que invierte su plata. Y el tema informático pues casi siempre queda un poquito al margen. Y en el sector privado pues cada quien, ahí ustedes me desmienten si digo algo que no es cierto, cada quien ahí hace la lucha por su cuenta. Y definitivamente no hay muchas pasarelas con el sector privado desde el punto de vista de los datos tanto de los pacientes que atienden como desde el punto de vista de salud pública, o al menos que yo sepa. No es que los grandes hospitales privados de El Salvador transmitan fácilmente información de lo que atienden hacia la Dirección de Vigilancia de la Salud, por ejemplo. Y lo argumentan con la privacidad y que no sé qué, que no sé cuánto, es para no desvelar un poco lo que sucede, pero eso es la cosa, sí. Entonces al final de cuentas esta situación se parece un poco al GIF que vemos en el centro de pantalla. Cada quien intenta hacer las cosas lo mejor que puede y llegar a su destino, ¿verdad? Y nuestros pacientes en general son esas personitas que intentan atravesar las instituciones como pueden sin que las atropellen, aunque sinceramente a muchos los atropellen, ¿sí? Desde el punto de vista administrativo. No sé, a lo mejor han cambiado mucho las cosas, yo creo que no, pero lo que yo conocí y creo que todavía sigue así, por ejemplo, si alguien, a una persona joven, ¿verdad? Digamos un niño de 12, 13 años, lo atienden en el Blum porque tiene un accidente y al mes siguiente, bueno, le hacen operaciones o cualquier cosa, al mes siguiente resulta que tiene un cumpleaños y ya es mayor para la edad en la que tienen el Hospital Nacional de Niños y lo transfieren al Hospital Nacional Rosales o lo tienen en Rosales, le abren un expediente nuevo. Para la institución es como una nueva persona y ambos hospitales de tercer nivel de atención, porque no me estamos diciendo que lo atendieron en la unidad de salud refundida por allí, no, 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 dos hospitalazos enormes de tercer nivel de atención con la mayor complejidad que existe en el país, en la misma bendita avenida 25 Norte y son dos personas diferentes. No hay una integración real, en principio, entre este tipo de establecimientos que además son de la misma institución pública, del ministerio. Eso ha mejorado mucho, en principio, con el expediente único, pero la realidad es que todavía, como en ambas instituciones, hay muchas cosas que están a nivel físico, cosas de laboratorio, de imaginología y demás, pues al final de cuentas para los dos hospitales son personas nuevas y eso es lo que de alguna manera hay que intentar ir, es una brecha que hay que ir cerrando poco a poco. Yo creo que se están dando pasos bastante grandes en ese sentido, pero falta, falta, todavía falta un poquito. Y bueno, la verdad es que podemos resumir la situación o las necesidades de integración en dos partes, bastante bien diferenciadas. Por un lado, lo que es vigilancia sanitaria, o sea, todo lo que se necesita desde el punto de vista estadístico o los insumos que se necesitan para construir los boletines epidemiológicos semanales, los informes anuales, que, bueno, ahí ha habido una serie de vicisitudes raras. Antes había un boletín dentro de la memoria de labores del Ministerio de Salud, luego eso cambió y ahora la memoria es un poquito más, no sé, un panfleto publicitario más que un instrumento formal de labores, que contemple un boletín epidemiológico. Pero bueno, independientemente, toda esa información tendría que estar siendo integrada, al máximo nivel posible. Y luego tenemos, por supuesto, la atención en los servicios de salud de los diferentes establecimientos, que de alguna manera se acaba condensando en el expediente clínico de cada persona. Y esos expedientes clínicos, pues que de alguna manera tendrían que tener un fluido, un camino para que con el consentimiento, sin el consentimiento, es algo que podemos discutir ahora dentro de un momento, pero cuando la persona llega a un establecimiento, independientemente de su característica, esa persona debería poder, con su decisión, decir mis datos para que ustedes me atiendan, están a su disposición de todo mi historial. ¿Sí? Eso en el momento presente es utópico, pero ese sería el deber ser. Como les digo, en mi opinión, pues falta mucho para que trabaje todas las instituciones del sector público, incluso las del sector privado, de manera integrada, pues falta mucho. ¿Cuánto realmente falta? ¿Y hasta qué punto se ha avanzado? Es lo que vamos a conversar dentro de un momento, o lo que van a escuchar de parte de la persona que tenemos como invitada. Sí hay algunos elementos bastante destacables que, de hecho, aquí les voy a mostrar, por lo menos desde el punto de vista formal, cosas que en algún momento deberían haberse hecho hace mucho, pero que en realidad tienen muy poco tiempo de existir. Desde que se aprobó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, pues, por ejemplo, podemos ver en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 qué tanto se está cumpliendo este plan. Eso es harina de otro costal. No estamos hablando de que la práctica se esté llevando a cabo en plenitud, pero, pero sí ya hay una serie de metas planificadas sorprendentes, muy interesantes. Específicamente les voy a señalar esta, que a mí me pareció muy bien. ¿Cómo se la encuentro? 3, 2, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Chico, chico, chico. Perdón que lo esté moviendo tanto, es que es una tablita un poco larga. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Vamos a hacer zoom. Vale la pena hacer zoom de esto. En la planificación institucional, dice, Implementada la transformación digital. ¡Guau! O sea, lo que se plantea el gobierno actual es que al 2025 se haya implementado la transformación digital. Me consta que se está invirtiendo una cantidad de plata y de esfuerzo enorme en esa labor. Si me equivoco, me corrigen de nuevo. Pero me da la impresión, de nuevo otra vez, disculpa si estoy equivocado, me da la impresión de que todo ese esfuerzo me temo que se está enfocando mucho, o en su mayor parte, en los establecimientos del propio Ministerio de Salud. Lo cual es lógico en la medida en que tú no puedes pedir que se integren otras instituciones con vos si vos no estás en las condiciones adecuadas para poder integrarte. Ni siquiera puedes decir que es internamente, en los tres niveles de atención que vos trabajas, estás integrado. Así que algo de coherencia hay en eso, por supuesto. Pero lo más divertido es que dice que el 100% de instituciones del Sistema Nacional Integrado en Salud están utilizando la plataforma interoperable para el manejo de expediente clínico electrónico único, la ficha familiar georreferenciada y la telesalud. Toma goma. Eso es un golpe fuerte encima de la mesa, desde el punto de vista de la planificación que el rector de salud se autoimpone. Como les digo, en mi opinión es loable que esté en la planificación. También es aplaudible que se esté avanzando mucho en ese sentido, pero es un esfuerzo que probablemente no va a poder cumplirse. Disculpenme, pero el 100% de todas las instituciones del sector público trabajando con expediente clínico electrónico, ficha familiar y telesalud, no sé, pero es un poquito osado ese planteamiento. Ahora, la meta hay que tenerla definitivamente. ¿A qué plazo? Con cinco años ni con diez les podría asegurar. Claro, esto no ha empezado ahora. Se lleva trabajando en ese sentido no menos de 15 años. No menos de 15 años, desde la mitad del gobierno de SACA que se empezaron a implementar expediente clínico electrónico en algunas de las instituciones, así, aunque fuera así, islita, los dos gobiernos siguientes del FMLN y el gobierno actual. Todos los gobiernos, muy afortunadamente, no han dejado de tener esa línea de trabajo. Algunos con más aportes económicos, con más decisión política que otros. ¿En qué porcentaje habrán llegado a esta fecha? Estamos en el 2023. No sé, desde el punto de vista de la integración de todas las instituciones, creo que todavía falta. Sí se ha avanzado mucho dentro del propio ministerio, sobre todo en el primer nivel de atención, que era el que estaba menos avanzado por cuestiones económicas, no tanto por decisiones políticas, sino más bien por cuestión de recursos económicos. El otro punto, el otro objetivo, o subobjetivo, es que la conectividad sea resuelto. Y es curioso, es paradójico, que ha habido una aportación, que agradezco mucho en el foro de la semana pasada, precisamente en este aspecto de la conectividad. Es probablemente lo más difícil de resolver, entre comillas, que todos los establecimientos, sobre todo en el primer nivel de atención, estén conectados y tengan esa capacidad. No por un ratito, no porque el personal del establecimiento se agregue o se reúna y consigan plata para poder pagar una conexión a internet, porque eso es lo que hacían en muchos casos. sino ya que la propia institución financie una conexión adecuada de banda ancha, es como se denomina, con una calidad suficiente como para poder tener una herramienta permanente como el expediente clínico, electrónico. Eso es muy difícil y muy costoso. Y decía la persona que aportó en el foro, que afortunadamente, sobre todo en aquellos lugares donde el tema de conexión por medio físico, o sea, por fibra óptica o por cable de cobre, es muy difícil, por muchos motivos, pues que se estaba avanzando bastante gracias al uso de las antenas, ¿sí? Y eso es cierto, eso es cierto. Con antenas de microondas, efectivamente, se puede resolver en alguna medida la conexión de un establecimiento. Ahora, las antenas de microondas suelen tener algunos problemitas, ¿sí? Específicamente, y es importante, por eso se lo estoy comentando yo acá, para que no crean que es la panacea. Las antenas de microondas tienen que estar alineadas, ¿sí? Están una enfrente de la otra. Entonces, tiene que haber, en primer lugar, lo que llamamos línea vista. Una tiene que ver a la otra, aunque sea a cientos de kilómetros, no importa, ¿ok? Pero tienen que mirarse. Si hay obstáculos, como una montaña, chao a la antena de microondas, ¿ok? No se puede. Número dos, son muy sensibles a esa alineación, ¿ok? Y también a las, digamos, al ruido electromagnético que pueda haber en el camino. Bueno, hay diferentes frecuencias en las que esas antenas pueden trabajar. Hay unas frecuencias que son privadas y que hay que pagar un costo por ello, y otras frecuencias que son públicas. En las frecuencias públicas, el ruido, por supuesto, es mucho mayor, ¿ok? En las privadas, pues, de alguna manera tienes exclusividad, pero tienes que pagar ese costo. Pero, digamos, el problema más importante para lo que es el uso de antenas y para lograr esta disminución de este porcentaje de la brecha digital, es precisamente la alineación. ¿Y por qué es un problema en El Salvador? Por los sismos. Porque en El Salvador tiembla todo el santo rato. ¿Y qué pasa? Pues que se desalinean rápidamente. Entonces, sobre todo pensando además, yo se lo decía en la última clase, sobre todo un expediente clínico electrónico es una herramienta de misión crítica, que tiene que estar disponible precisamente o con mayor razón cuando hay un problema grave, cuando hay una crisis, ¿sí? El establecimiento de salud se convierte en el protagonista de la atención del público, de la ciudadanía, junto con protección civil, por supuesto. Pero el servicio de salud tiene que estar disponible para atender a todas las personas justo cuando hay una crisis. Y si tu sistema de expediente clínico electrónico, que es tu espina dorsal para el trabajo de los profesionales de la salud, que va a atender a esas personas que en ese momento están enfrentando la crisis, por los motivos que sean, por esa vulnerabilidad en la que El Salvador vive, no funciona, pues entonces estás fregado. ¿Ok? Si tú dependes de una conectividad basada en antenas de radiofrecuencia, que en una crisis, por ejemplo, desatada por un terremoto, deja de funcionar, entonces no te sirve, ¿sí? El sistema tiene que ser robusto como para poder enfrentar ese tipo de problemáticas. Entonces yo le he contestado en el foro a la persona, pero también se lo quiero externar a ustedes. Entonces, ¿cómo podemos entonces, de una santa vez, resolver el problema de la conectividad de los establecimientos de salud? Bueno, pues la solución, muy afortunadamente, aunque todavía no está disponible, son las redes satelitales. En el pasado, la conexión a internet de banda ancha por medio de satélite era absurdamente cara. ¿Ok? Imposible. Y muy limitada. No había banda ancha en realidad. Era una conexión como para tener algo de internet y punto. No para que un sistema esté conectado. Pero actualmente se están construyendo en la órbita terrestre redes, mallas de satélites que están permitiendo tener una conectividad súper buena. Súper buena. Sin ningún tipo de, digamos, de perjuicio como la que podría tener uno con un cable de fibra óptica, aunque sean un poquito menos potentes desde el punto de vista del ancho de banda que ofrecen. Y a un costo bastante razonable. El problema por ahora, pues que todavía no están disponibles en Centroamérica. En ningún país de Centroamérica. ¿Ok? La más grande, la que ya está funcionando, que es la de Starlink, de la empresa de cohetes espaciales SpaceX, ya ofrece servicio en un montón de partes del mundo, hasta la Antártida. Pero Centroamérica todavía no. ¿Cuánto va a tardar eso? Pues a lo mejor un año o dos años más. ¿Ok? Pero cuando se tenga la posibilidad de tener conectados vía satelital con un ancho de banda decente, ya sí se va a poder tener una conexión bastante más robusta que la que eventualmente se puede utilizar ahorita por medios de radiofrecuencia. ¿Ok? Bueno. Entonces, este porcentaje de brecha digital, no en este plazo que se ha planteado a 2025, pero muy probablemente en la próxima gestión, el 100%. Yo eso sí, lo firmo ahorita, ¿verdad? Próxima gestión gubernamental, gobierne quien gobierne, todos los establecimientos de salud, del nivel que sean, van a tener conectividad adecuada como para poder tener este tipo de herramientas tecnológicas, poderse integrar en general a todo el Sistema Nacional de Salud de una manera completa. ¿Ok? Pero todavía, todavía no. La verdad. Entonces, como les digo, son dos cosas en las que hay que trabajar desde el punto de vista interinstitucional. Voy a poner esto en pantalla completa. La primera, estadística. ¿Ok? Necesitamos integrarnos de manera estadística. Aquí, bueno, pues son muchos datos de diferentes tipos, ¿no? De salud, de economía, de educación, de servicios sociales. La salud, ustedes saben perfectamente que no solo se trata de atender los problemas de la salud, propiamente dichos, que sufren las personas, sino también lo que provoca esos problemas de salud. Lo que llamamos determinantes sociales o determinación social de la salud. Bueno, toda esa información tiene que transmitirse de alguna manera. Generalmente es de forma agrupada. O sea, no se va transmitiendo el dato persona a persona, sino que se hace una consolidación en general, ¿verdad? O sea, eventualmente, eventualmente, se puede transmitir de manera personal, pero con una anonimización de ese dato. Y hay una excepción, y yo se la contaba el día que estábamos hablando del tema legal, ¿verdad? La ley de acceso a información pública, como les decía en su momento, a falta de una ley de protección de datos personales, pues entonces se utiliza la ley de acceso a información pública. Y hay un artículo, hay un artículo ahí, el 34B, que dice que, bueno, pues que yo no necesito el consentimiento de la persona si estoy transfiriendo datos entre entes obligados, o sea, en el sector público, pues. Pero, bueno, la verdad es que eso está bien. Ahora, eso es posible para una institución pública, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado a la hora de transmitir información entre otros actores del sistema de salud, ¿verdad? Y, bueno, aquí llegamos sobre todo al tema personal. Si estamos hablando ya de expediente clínico o de datos de la atención de la salud de una persona en particular, estamos hablando de que estamos transmitiendo ya no solamente información estadística agrupada, sino ya datos confidenciales de las personas, ¿ok? Y ahí la ley de acceso a información pública dice, en su artículo 33, que tiene que haber consentimiento, ¿ok? Tiene que haber consentimiento de la persona. Con esta excepción del 34B, si son, si es una institución pública, pero aquí, bueno, vale la pena, el siglo pasado tuvimos una conversación bien interesante porque sabemos que es una práctica común que a veces doctores y doctoras se envían información de personas por WhatsApp con fotos de radiografías o de pruebas y piden opinión, mira, tengo un paciente que esto y que lo otro y que lo demás allá, ¿qué opinas no sé cuántos? Puchica, estás mandando tú a nivel privado información de una persona que no te ha dado su consentimiento y otra persona que nada que ver con el tratamiento de ese paciente va y conoce datos confidenciales del paciente. Puchica, eso está horroroso, ¿verdad? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Decirles que eso no se puede hacer, pues no, no se puede hacer, legalmente no se puede hacer. Si de repente esa persona se da cuenta de esa conversación o qué sé yo, ustedes saben, ¿verdad? Que de repente esas situaciones pueden acabar viralizándose, sobre todo cuando se trata de una persona muy conocida, pues puede acabar muy mal desde el punto de vista judicial. Así que tengan mucho cuidado cuando hagan eso. Pero que lo hacen, lo hacen. Ok, ¿y cómo se hace? Aquí hemos hablado hasta ahora del E, la integración. Eso es lo que necesitamos hacer, integración estadística para la vigilancia sanitaria o de datos confidenciales del expediente de las personas atendidas en los servicios de salud para que su atención sea lo mejor posible. Pero, ¿cómo se ha estado haciendo? Bueno, ha habido muchas maneras de hacer ese tipo de integración, algunas más efectivas que otras, ¿verdad? Al principio, 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 estamos hablando de los años 2000 hasta el 2008 aproximadamente, se mantenía en el ministerio y en algunos de los establecimientos administrativos asociados al ministerio, me refiero a los IBASIS, me refiero a las direcciones regionales, se mantuvo un fax para enviar toda la información y se utilizaban formatos preimpresos, ¿sí? Para que las personas rellenaran esos formularios y se consolidaban en diferentes niveles y se transmitían hacia la dirección de vigilancia sanitaria. Allí, en la dirección de vigilancia sanitaria o en los IBASIS a lo sumo, pues había gente dedicada, creo que todavía la hay, a digitar toda esa información. Les hablo, por ejemplo, bueno, lo del fax, se utilizaba un sistema que se llamaba Sysnave, también se utilizaba para la planificación de otro sistema que se llamaba WinSig. Estos sistemas eran, algunos hechos en casa, otros eran de la OPS, pero eso era lo que había, ¿verdad? De hecho, el WinSig trabajaba como aplicación de escritorio, era una aplicación que se basaba en una base de datos que, afortunadamente ya cada vez se usa menos porque es una cosa horrorosa, que se llamaba Access, Microsoft Access. Y, bueno, pues todo trabajaba en la computadora. Entonces había que sacarle una copia a la base de datos, alguien iba, si iba, si iba a la región, le sacaba una copia a la base de datos y luego hacía una consolidación en el ministerio. Ya llegó un momento en el que eso no era necesario, por lo menos el que viajara la persona, sino que se utilizaba el envío por correo electrónico, obvio. Otra opción fue el uso de los repositorios remotos, del FTP. Bueno, de hecho, el... Bueno, también vale la pena decir que en el punto anterior otro de los sistemas más importantes era el sistema de información perinatal, el SIP. Ese sistema también trabajaba de esa manera localmente y ahí había también una consolidación, igual que la del WINSIC. En repositorios remotos, en el Ministerio de Salud, casi nunca hemos utilizado, en el Ministerio o en otras instituciones, ese tipo de mecanismo de compartición. Pero, por ejemplo, el SAFI, que es el Sistema de Administración Financiera Institucional de Hacienda, utiliza todavía, creo, la transmisión de algunos archivos por medio de FTP. Que es aproximadamente como la nube, ya les contaba, ¿verdad? Como un servidor que permite poner ahí archivos y llave. Ya un poquito más reciente, estamos hablando de a partir del 2009, 2010, pues ya se puso de moda el uso de los sistemas web para integrar la información indirectamente. Y les digo que es indirecto porque en realidad lo que pasaba es que esos sistemas hospedados por el Ministerio de Salud pues recogía toda la información propia y eventualmente también de otras instituciones a las que se les daba acceso a los sistemas. Específicamente, ¿de cuáles aplicaciones estoy hablando? Pues la más relevante desde el punto de vista de la integración es el VIGEPES, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de El Salvador. Y ahí, bueno, pues tenía acceso a Fosalud, tenía acceso al Seguro Social y, por supuesto, todo el Ministerio. El otro sistema que no era interinstitucional, pero por lo menos sí fue y sigue siendo, creo yo, protagonista de la Vigilancia de la Salud es el Sistema de Morbi-Mortalidad en Web, CMO, conocido como CMO. Bueno, pues ahí todos los establecimientos, directa o indirectamente del Ministerio, ingresan su información y gracias a eso pues se tiene información aproximadamente representativa del Estado de la Salud de la población de El Salvador, ¿verdad? Aunque sabemos que el CMO solamente es Ministerio de Salud, no incluye ni al Seguro ni a nadie más. Verticalmente también hay otros como el SUMEVE, es el Sistema de Vigilancia del VIH, el Sistema Estadístico de Producción de Servicios, el SEPS, y también hay otro sistema muy importante que también integra, aunque no desde el punto de vista de la salud directamente, pero sí desde el punto de vista administrativo de la salud, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, el SINAB, que es con el que se compra, o por lo menos con el que se ha estado comprando durante mucho tiempo, todo lo que el Ministerio ha gestionado y también FOSALUD. Todos esos sistemas funcionan en web, en un servidor web y todo el mundo entrando directamente ahí. Ahora, se dio otro pasito más en la integración, que fue ya la utilización de tecnologías móviles. Ahí definitivamente el protagonismo lo tiene el Sistema de Información de Ficha Familiar. Con ella se ha permitido trabajar incluso de manera desconectada. El promotor, promotora de salud, iba a entrevistar a la familia y no tenía por qué tener en ese momento conexión a internet, y la aplicación no había ningún problema, guardaba la información o los datos internamente y luego cuando llegaba el momento de tener conexión, sobre todo llevando la tableta a un lugar con un punto de acceso inalámbrico, porque dinero para pagar una conexión de celular no hay, ni lo había, pues ahí se hace la sincronización. Y inmediatamente ya se tiene una visibilidad de los datos al nivel que sea necesario. Y por último, hay una serie de mecanismos muy importantes de integración a nivel nacional y también con otras instituciones que están relacionadas con las instituciones del sector de salud. Particularmente los web services, que son los mecanismos por los cuales los sistemas hablan entre sí de manera informática, pues está la integración del SIS, o antiguamente SIAP, con el Registro Nacional de las Personas Naturales para obtener la información de la persona. Ya hemos hablado de los peligros, del mal uso de esos accesos, lo conversamos hace un par de semanas y sí, ciertamente, ciertamente, eso puede dar lugar a personas inescrupulosas que teniendo la posibilidad de consultar la información de una persona en particular o cualquiera que le dé la gana, pues obtiene su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, la dirección, bueno, la dirección no, la dirección creo que al final no era parte de la información que se migra porque en realidad la dirección que aparece en el DUI no es la que nos interesa como salud, a nosotros nos interesa que nos diga la dirección donde vive la persona en ese momento que está siendo atendida. Y esa puede diferir con la que está registrada a nivel del RNPN. Pero, bueno, de alguna manera alguien podría intentar abusar de ese servicio. Y también, otra integración relevante es la de la ficha familiar con los sistemas que dependían de la Secretaría de Planificación de la Presidencia con el registro único de participantes. Que, como les dije yo hace un par de semanas, tres semanas, abusaban en alguna medida del artículo 34B de la Ley de César de Información Pública pues para tener esa información capturada por la ficha familiar para el uso, para otros usos, para conceder o no algún tipo de beneficio de subsidio. Esas son las integraciones que hay a la fecha. Vamos a hablar un poquito en detalle de esto con la persona que vamos a tener invitada. Esta persona se llama Sonia Maribel Viana. No sé si está el doctor por aquí, pero vamos, el doctor alemán la conoce muy bien porque trabajaron juntos, ¿verdad, doctor? y si hay una persona en este país que conoce bien cómo se ha ido avanzando en este proceso a través de todas las gestiones, definitivamente es la ingeniera Sonia Maribel. Entonces, voy a, como no puede estar presente, lamentablemente, yo me hubiera gustado aquí estar aquí platicando, pero no está, les voy a compartir la entrevista que le pude hacer el ciclo pasado. Es una conversación que tuvimos entre los dos con aportes de los compañeros y compañeras del ciclo pasado para que escuchen un poco cómo es su experiencia. Ella ha seguido en el gobierno hasta fechas recientes. Entonces, sin duda, les va a gustar bastante esta conversación. Voy a poner el videíto. Bueno, pues lo que quería preguntarle yo aquí a Sonia, ¿verdad? Porque para contarles aquí a los compañeros cómo ha sido ese caminar en el tema de la integración de sistemas informáticos a nivel del Sistema Nacional de Salud, preguntarle un poquito por qué haya tenido la experiencia previa, ¿verdad? Yo apenas llegué en el 2010 a asumir la dirección, pero había un gran esfuerzo previo, obviamente con muchísimas limitaciones, sobre todo económicas y organizacionales eventualmente, pero no es que no se hubiera hecho nada. Había bastante, bastante trabajo. Entonces yo quería preguntarle a Sonia si nos podía contar un poco aquí a los compañeros y compañeras cómo estaban desde el punto de vista de desarrollo informático las instituciones del Sistema Nacional de Salud antes del 2009, ¿verdad? Que de alguna manera marca ahí el acceso o por lo menos digamos el interés ya formal por desarrollar los temas tecnológicos. ¿Cómo estaban las instituciones, Sonia? Bueno, tengamos todos muy buenos días, verdad, es un gusto compartir con ustedes, pues contarles en los orígenes, bueno, yo ingresé en el ministerio en el 2002 con la dirección de vigilancia sanitaria, estuve en la unidad de control de vectores, entré en pandemia en epidemia de dengue, perdón, entonces, pues lo que teníamos eran fax, máquinas de escribir y ya en el 2004 pues se empezaban a hacer como reuniones ya de informáticos de hospitales, informáticos de nivel central para ver este tema de expediente clínico electrónico ya que en informatización prácticamente solo el hospital Bloom y maternidad tenían cierto grado de informatización, bueno, también estaba el hospital Sacamil con un sistema que en Fox que había desarrollado el compañero también que estaba a cargo ahí de informática, correcto, y en el hospital de Santa Ana creo que era, no recuerdo si era un desarrollo que habían realizado como proyecto de tesis o habían tercerizado, pero tenían también un subsistema muy obsoleto pero les le funcionaba, ¿verdad? No, no era, eran como los primeros pasos de expediente clínico que se daban. Ya en el 2000 con, con el, con los, con un proyecto de reconstrucción de hospitales de remoto del proyecto RESA, se contrató cuatro recursos para desarrollo de, de un sistema ya hospitalario, vean, los primeros pasos ya del expediente clínico, entonces, pasé yo a formar parte del equipo de informática y pues me pusieron a cargo de, del proyecto. Entonces, fue así como logramos pues implementar en el Hospital Nacional Rosales que fue algo muy, muy duro, ¿verdad? Porque pues sí, era el Hospital Rosales y ya no sé si tenemos médicos acá del Hospital Rosales pero no estaban pues acostumbrados a utilizar equipo informático y, y bueno, el Rosales tiene sus características. Para plantear así, entonces, fue bastante fue difícil pero, pero se logró, ¿verdad? Entonces, se implementó, se desarrolló un módulo de archivo para llevar la gestión del archivo, la consulta externa, farmacia, módulo de laboratorio clínico. Entonces, con eso empezamos en el Hospital Rosales. Luego, también, como estaban nosotros en los hospitales beneficiados por este proyecto REZA, también iniciamos en el Hospital San Rafael, y no logramos cubrir todos los hospitales porque, si ustedes se recuerdan, con este proyecto no todos los hospitales se, se terminaron de construir, ¿verdad? Entonces, nos quedaron pues ahí sin, sin implementar, fue hasta luego en la siguiente gestión, el otro periodo presidencial que ya se retomó ese, ese proyecto, se terminaron los hospitales y se empezó ya con la implementación del sistema. también también teníamos un esfuerzo de informatización de medicamentos, ¿verdad? Entonces, el, la USAID apoyó para, con un equipo de consultores externos para todo el desarrollo de lo que es el sistema nacional de abastecimiento y luego lo tomamos como informática el sistema y se empezó su implementación porque también se dio equipo para, para los almacenes regionales. Pero prácticamente eso era lo que teníamos. Bueno, el sistema de morbi-mortalidad se, se desarrolló también en esa, antes del 2009 con el, con el apoyo de OPS, fue un desarrollo que hizo OPS y que luego fue asumido por analista programador del ministerio también. Bueno, nada, nada pequeño, o sea, en realidad ahí se sentaron unos cimientos muy importantes, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo, cualquiera que diga que, que se empezó todo en el 2009 mentiría de manera descarada. Ahí tuvimos la suerte de podernos subir en esos hombros de gigantes que, en los cuales definitivamente tú tuviste una participación estelar, la verdad, lo debo decir. Más allá de que obviamente hubiera bastante apoyo externo, cada, con sus intereses obviamente, ¿verdad? OPS, la USAID y demás siempre tienen un poquito su rollo, ¿verdad? Quizá también el programa nacional de VIH eventualmente tenía ya también algo hecho, quizá el SUMEBE, ¿cuándo empezó el SUMEBE? Sí, el SUMEBE se inició por ahí como el 2006 también. Ajá. El desarrollo del sistema también con apoyo de OPS. Pero bueno, en fin, ya digamos que había unos cuantos ingredientes ahí para poderse montar, aunque luego fue difícil resolver esa atomización informática. Bueno, hasta creo que no pudimos resolver mucho tampoco, porque es bien difícil. Pero bueno, la pregunta que sigue básicamente es si hubo algún intento, o sea, ya se tenía cierto nivel de desarrollo, modesto, parcializado, ¿verdad? Pero hubo algún intento eventualmente de integración o coordinación entre las instituciones para aportar datos a un mismo sistema. No sé, que hubiera exportaciones, importaciones, transferencias, ¿hasta qué punto eso sucedió, si hubo éxito o no? Fíjate que para ese entonces teníamos, como los sistemas se estaban desarrollando e implementando como ministerio, las integraciones sí se daban más a nivel de los servicios de salud, pero en papel. Se trabajó bastante la parte de estadística e información en salud, vea, y los programas. trabajaron bastante con, así con todas las instituciones para que esos formularios de captura de la información, vea, los formularios base, esos fueran estándar en todas las instituciones. Entonces, así como VIH, pues, usa los mismos formularios en todo el sistema nacional de salud, también hay bastante en cuanto a epidemiología, vacunas, entonces fue un periodo donde prácticamente se estaban sentando las bases en cuanto a la estructura de los datos que se debían de recopilar, que eso es fundamental, ¿verdad? Antes de informatizar estos procesos. Genial, bueno, te agradezco muchísimo ese señalamiento porque creo que para quienes estamos acá es bien importante entender eso, no hay forma humana ni automatizada ni inteligencia artificial que pueda resolver fácilmente la integración de información de diferentes instituciones si no se cuenta con una estructura previamente acordada, una armonización de los datos de partida y el hecho de procurar esa armonización o esa estandarización definitivamente fue algo importantísimo para que después se pudiera hacer algún tipo de integración. Sin eso, pues no, podríamos estar reuniéndose y reuniéndose y reuniéndose sin lograr absolutamente nada durante muchísimos años. Así que, súper bien. Muchas gracias porque realmente era una de las cosas que quería dejar claras, ¿verdad? Ahora, hemos hablado también de que en este esfuerzo previo había diferentes intereses, por supuesto, y también buena voluntad. No digamos que era solo puramente egoísmo de muchos organismos multilaterales y cooperantes que de alguna manera participaron, apoyaron tanto la estandarización de formatos por su propia conveniencia como el desarrollo de los sistemas informáticos en los cuales se iban a incorporar todos esos datos y que eventualmente podía haber una integración a largo plazo. En aquel momento creería yo, pero no sé hasta qué punto lo puedes confirmar, que todavía esas instituciones no estaban previendo esa integración o hasta qué punto sí. No, Carlos, las instituciones, todos los cooperantes estaban enfocados pues a cubrir las necesidades específicas de información porque si se necesitaba algo para el programa de mujer pues veían bueno, estaba el DTI entonces estaba el CLAP que estaba centrado en una historia clínica perinatal Correcto. Si teníamos alguna necesidad puntual pues por el tema de dengue iba destinado solo a eso el tema de VIH era un sistema integrado pero integrado el solito integrado quizás en el concepto de que lo vamos a utilizar como sector salud pero cada institución estaba enfocada en hacer herramientas informáticas pero solo viendo su necesidad puntual igual lo que es con una gran variedad de sistemitas que tenía pero todos eran aislados Correcto. Ok, bueno luego llegó las gestiones del FMLN y cambió un poquito que entiendo yo por lo menos la actitud o la comprensión que eventualmente tenían las autoridades desde el punto de vista del desarrollo informático todavía con grandes brechas generacionales creería yo porque no es lo mismo como pudieran entender nuestras autoridades entonces la importancia la relevancia informática y como las instituciones debían integrarse en ese sentido a como la pueden entender las generaciones actuales que obviamente son unos cuantos años menos pero bueno hubo algunos avances entonces en la primera gestión no sé para ti que crees que pudo ser lo más relevante obviamente yo estaba por ahí también y podría hablar algo de ello pero me interesa tu punto de vista como persona que ha podido recorrer todo ese tiempo de manera transversal como estuvo la primera gestión ahí más o menos quizás lo más importante fue que que nos consolidáramos como como dirección de tecnología porque necesitábamos pues un rumbo necesitábamos visión necesitábamos apoyo de las autoridades porque teníamos un despliegue de informáticos y desarrollos dentro del mismo ministerio tenemos recursos humanos que se desarrollaba se desarrollaba en en la dirección de salud ambiental se desarrollaba en epidemiología porque querían cubrir rápidamente pues sus necesidades y entenderlo pero con con ese ordenamiento que hubo vea de de la parte tecnológica pues eso nos ayudó bastante porque todo este desarrollo tecnológico uno lo tiene que ver a nivel muy una una visión completa verdad no se puede ver atomizado los problemas sino que si queremos hablar de integración pues tenemos que tener el panorama completo entonces ya nos centramos como dirección de tecnología verdad y tratamos pues de de ver cuál era ese ese plan para la informatización de porque con me acuerdo que con eso empezamos contigo vea con una consultoría que realizaste para ver cuál iba a ser el plan de desarrollo tecnológico del del ministerio de salud sí 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 ese fue mi primer trabajillo encargado por el BID obviamente porque estaban viendo cómo cómo invertir un montón de millones de dólares que venían del PRIDES PRIDES 1 y también el dinero del Banco Mundial entonces necesitaban tener un plan y ahí empecé yo definitivamente pero bueno la verdad es que en ese aspecto sí yo creo que se consiguió hasta cierto punto verdad no del todo lamentablemente reordenar un poco el tema de la dispersión la fragmentación informática interna del ministerio pero tampoco es que yo creo yo que los apoyos verdad de en cuanto a todos estos cooperantes así sí también eso eso fue muy difícil de hecho bueno la USAID se fue por motivos no propios sino pero tampoco tampoco le sentó muy bien de hecho que les dijéramos cómo se tenían que hacer las cosas a partir del momento aunque se fueron a atender el tema de seguridad verdad más que de salud y pero sí sí recuerdo de alguna manera las reacciones verdad del sobre todo del fondo global quizá que sintió un poco la diferencia entre la relación que tenían con la DBS y la relación que empezaron a tener a partir de entonces para bien al principio sorprendente pero después para bien y bueno la OPS que ahí sí claramente que nos declaró la guerra o algo así verdad sí no dejo prácticamente porque para contarle a los compañeros la OPS o institución multilateral importantísima lamentablemente siempre ha tenido un problema grave en mi opinión de protagonismo o sea prácticamente todo lo que ellos no puedan decir lo ha hecho la OPS no sirve eso cambió o ha cambiado en tiempos recientes pero de alguna manera ellos siempre han tenido esa necesidad de dictar la agenda en muchos aspectos y en el tema tecnológico pues tenían un protagonismo se les había dejado de alguna manera tener esa especie de relevancia y de reconocimiento también que nadie se lo quería quitar definitivamente porque muchas cosas partieron de ahí pero en el momento en el que ellos vieron que había desarrollo propio ya se desilusionaron mucho al ver que no había forma de seguir manipulando o coordinando ellos a su gusto verdad por supuesto quizá también motivado porque ellos tenían sus intereses en parte más estadística epidemiológica y lo del expediente clínico electrónico que era nuestro o nuestro interés quizá no lo comprendían entonces verdad y después ya sí pero costó muchos años luego en la segunda gestión Sonia no sé la reforma de salud digamos que se consolidaba por decirlo así una gestión de continuidad de la anterior y y ahí ya sí parecía que a priori por lo menos que se tenía una impresión una visión de integración de las instituciones por lo menos una visión de la práctica es otra no sucedió así por lo menos en mi opinión pero que yo sepa se conformó algo que llamaron el observatorio de la reforma integral integrada de servicios de salud qué bonito y hasta qué punto ese órgano así etéreo verdad pudo llegar a tener alguna alguna integración informática pues no quedó a nivel de conceptos sí fue muy interesante porque por lo menos la se tenía el concepto la idea de que se necesitaba pues esa integración informática e epidemiológica también porque participábamos ambas direcciones epidemiología e informática se trabajó la hoja de ruta también estuvimos viendo de cada una de las instituciones del sector conociendo qué era lo que teníamos los avances de cada una de las instituciones que había hecho el ministerio el seguro social el hospital militar educación vea por el tema de bienestar magisterial y todos prácticamente lo importante aquí quizás en que todos empezábamos a ver esos conceptos de que teníamos que dejar ya los sistemas de formulario digitación vea formulario en papel y luego digitarlo para tener ya el proceso informatizado porque todos íbamos en esa misma vía lastimosamente verdad cada quien por su por su lado con sus sugestiones con lo poco que podía hacer pero todos estábamos enfocados en eso quisimos ver por la premura de que necesitamos datos pues a nivel nacional quisimos planteamos el hacer una base de datos un almacén con todos los datos de morbi mortalidad para que por lo menos esa fuera pues el primer entregable que tuviéramos para que estuvieran las estadísticas a nivel nacional y posterior a eso si nos íbamos a dedicar pues a ver como el tema de expediente clínico pero necesitábamos pues dar solución al tema de las estadísticas como como país pero lo único que trabajamos fue así a nivel de conocer qué es lo que teníamos y de plantear la estrategia pero no pasó a más en esa hoja de ruta lo que logramos como sector fueron algunas integraciones porque con el con el registro natural del registro nacional de las personas naturales pues estuvimos haciendo bastante bastante presión años de presión eso costó tres años verdad si fueron tres años tres años literales para que nos permitieran acceder cada vez que íbamos a reuniones donde se planteaba que era lo que se necesitaba que desde el sistema de salud del sistema CIAPS pudiera ir a a leer directamente verdad una base donde estuviera esta información de las personas para hacer la validación y poder tener expediente clínico único eso fue tortuoso verdad yo creo que si no hubiera sido porque estabas en esa en esa gestión no lo hubiéramos logrado por la perseverancia que tuvimos porque si fueron tres tres años las autoridades decían que sí pero ya a nivel de jefaturas medias la parte jurídica no estaba como como de acuerdo sino que querían pues que tuviéramos al final lo que ellos querían era que tuviéramos una consulta que el usuario en las unidades de salud o en los hospitales tuviera dos sistemas el sistema nuestro y una consulta de un sistema bien obsoleto que ellos tenían para que buscaran el sistema del RNPN y después le dieran copiar y le dieran pegar al sistema nuestro entonces no no era así automático como lo tenemos actualmente pero se logró al final ¿verdad? estuvimos trabajando bastante con la Diesti también porque el tema de las estadísticas vitales y la identificación de los niños en ese tiempo también los servicios de salud y estadística trabajaron lo que es el código único de nacimiento que para que ya probablemente el CUN es de los logros más importantes más relevantes desde el punto de vista de integración de esa época sí ese fue sí es de los logros más relevantes porque no no lográbamos pues hacer esa identificación de los niños entonces del 2017 en adelante pues ya teníamos esos datos la ficha familiar que para mí ese sistema de ficha familiar no sé si dentro de los presentes alguien ha utilizado ¿verdad? pero pero es un sistema tan pues completo y yo lo que logré captar de que sí o sea era de de utilidad en las en las unidades de en los ecos perdón sobre todo en el rural definitivamente en el rural sí porque ya y me acuerdo de que toda esa implementación nos decían porque como todo esto de la informatización de salud genera estrés vea tanto para nosotros los informáticos que nos toca hacer esto como para quien va a usar los sistemas de salud y nos decían de que esto no iba a funcionar de que las tabletas las iban a estropear que las tabletas las iban a se las iban a robar básicamente pero sí que no eso no iba a funcionar que las tabletas las iban a robar pero fue bien interesante y satisfactorio ver como los promotores de salud y todo el equipo comunitario empezaba primero con miedo a tocar una tableta pero luego era su instrumento de trabajo no importaban las lluvias y todos ellos veían cómo las resguardaban y ahí estaban y fue muy muy importante todo el apoyo que tuvimos del primer nivel de atención porque lo que son los sistemas informáticos no se construyen desde la trinchera informática sino que tiene que ser el personal de salud el que va orientando a nosotros los informáticos cómo es que se necesita la información y es un es un trabajo coordinado es un trabajo de pensamiento integrado para que tengamos éxito y la ficha familiar fue para mí fue un éxito en en ese sentido vea de esa integración que hicimos con los médicos y los informáticos para el desarrollo de esto yo creo que hasta de repente que me pongo a ver que premian sistemas y todo yo digo esta ficha familiar bien pudiera ganar un premio porque solo el tema de embarazadas de llevar el control de las embarazadas de las muertes maternas de los niños y tener mapeado eso a nivel internacional podríamos ganar un premio con esta con ese sistema no me cabe ninguna duda que si podría podría suceder así bueno de hecho creo que fuimos a nivel latinoamericano y el primer país en desarrollar una aplicación así una aplicación móvil para poder capturar de manera sincrona todos estos datos con sincronización todo lo demás luego han venido muchas más pero primera herramienta informática que acompaña este tipo de estrategia sanitaria definitivamente fue algo pionero tuvimos mucha suerte también de contar el equipo de personas idóneo para poder hacer ese desarrollo no solamente una cuestión de visión sino también de que la práctica pudiéramos llevarlo a cabo y con el éxito que se llevó a cabo y como muy bien dices utilizando siendo súper bien acompañados y asesorados por personal sanitario que realmente sabía lo que se necesitaba y que se involucró en ese desarrollo definitivamente súper importante igual también en el expediente clínico electrónico verdad porque no podemos decir que haya sido una herramienta que se haya hecho a espaldas de los servicios de salud más o menos lo contrario pero entre la ficha y el SIAP definitivamente esa participación y eso se lo digo aquí a los compañeros y compañeras que son de servicios de salud de alguna manera trabajan en ese aspecto esa coordinación ese trabajo conjunto la verdad es que siempre ha sido muchísimo más exitoso obviamente que hacerlo de esa forma desde el principio que intentar hacer un producto luego ver si le funciona luego de vuelta en fin definitivamente todo eso funcionó muy bien bueno hablemos del presente porque las cosas no se detuvieron ahí verdad ha cambiado la gestión afortunadamente ha habido mucho más sí Carlos pero quizás antes de pasar a la siguiente gestión hay algo importante quizás de señalar en este en que la versión de SIAP que teníamos para el hospital Rosales en esta gestión pues la cambiamos toda nuestra estructura porque pasamos de una base de datos muy rústica que pasamos ya una base de datos Postgres SQL de estar en un para la programación se utilizaba PHP con muchas dificultades de seguridad y luego pasamos ya a un framework estructurado hicimos todo lo que es el desarrollo también de una base de consolidada para todos los expedientes clínicos electrónicos con otra tecnología ya entonces preparamos todo todo el camino para el expediente clínico único correcto sí sí totalmente digamos que el SIAP del Rosales fue un hallazgo obviamente verdad que nos permitió impulsar y demostrarle a nuestras autoridades en aquel momento que había capacidad talento y anuencia incluso en los establecimientos más yucas para poder implementar este tipo de solución pero luego obviamente necesitaba toda una reingeniería que se hizo verdad así que sí y que obviamente se consolidó en la segunda gestión totalmente gracias por ese recordatorio y logramos también un cierto apoyo económico pero logramos apoyo económico del BID del fondo global y logramos comprar equipamiento para los hospitales y comprar equipamiento como para 100 unidades de salud también entonces implementamos no en su totalidad porque no alcanzaba pero digamos los módulos básicos de expediente clínico como es el archivo las citas farmacia estos módulos pues se implementaron en esa gestión en los 27 hospitales y prácticamente unas 130 unidades de salud ya es un fuerte avance verdad me imagino que eso para la gestión actual fue relevante a la hora de no desechar ese esfuerzo y más bien mejorarlo y digamos apropiarlo ¿no? Sí ya para esta gestión pues desperdiciamos bastante tiempo porque en eso de que empiezan a conocer y de que si ese software es bueno y que mejor traigamos un software de otro país ¿verdad? porque ya son probados y que son un software que ya en eso nos nos pasamos creo que como año y medio ¿verdad? que lo he hecho en casa pues no se piensa que no bueno entonces que quizás ya un software que se lo pintan con unas con unos poder muy bonitos muy estructurados entonces eso llama la atención ¿verdad? porque la forma en que te lo venden así que se estuvo evaluando bastante en cuanto a comprar un software pero al final pues se logró al final ver que lo que se tiene pues era bastante el avance y en la y en la pandemia también logramos por el la necesidad que había de atender los pacientes COVID logramos hacer todo el módulo de hospitalización entonces solo teníamos consulta externa con CIAP luego hicimos todo el módulo de hospitalización hicimos un módulo de alimentación y dietas y todo lo que es la gestión de imaginología porque anteriormente teníamos imaginología digital pero a nivel de de del almacenamiento de la lectura y el almacenamiento en los packs pero no lo podíamos ver desde el sistema de expediente clínico pero con la necesidad que teníamos de informatizar el hospital El Salvador para la atención de los pacientes COVID corrimos y logramos hacer todo ese desarrollo informático entonces el sistema estaba aún más más robusto era más difícil desecharlo si ya se estaba utilizando en el hospital El Salvador como le quitamos un sistema al hospital El Salvador luego también para la la atención en la pandemia reutilizamos hicimos modificaciones siempre a este sistema CIAP y para la atención de todos estos call centers que salieron de los que están atendiendo pues las llamadas y dándole el seguimiento domiciliar a los pacientitos COVID entonces todo todo esto a la parte también de de los sitios en los primeros meses de la pandemia de los albergues todo todo se tenía informatizado Bueno la verdad es que eso fue un tremendo logro el simple hecho de que no digamos por la tendencia general que suele haber en estos cambios de gestión abrupta verdad bueno eso lo pudimos ver en muchos ámbitos pero que informáticamente hablando se tuviera la posibilidad de dar continuidad a todo este esfuerzo pues la verdad es que fue muy muy relevante pero preguntarte de alguna manera si en lo que nos digamos nos compete este día de hoy que es hablar de la integración entre las diferentes instituciones hasta qué punto en estos años de la nueva gestión se ha avanzado un poquito más en toda esa teoría así abstracta que teníamos en la hoja de ruta de integración y no sé qué si hay algo más en la práctica verdad o sea si ya desde el punto de vista de expediente electrónico o de estadísticas existe ya alguna relación mucho más estrecha en la práctica transmitiendo datos entre instituciones ha habido algún avance en ese sentido si fíjate que con la con la pandemia pues ya no sé eso ayudó bastante a que el todo el sector salud se integrara para tener información consolidada estadísticas consolidadas y y es de admirar porque eso si lo lo he admirado yo también bastante que no no era integración sobre el sistema de salud para la atención de la pandemia sino que también integración de otras instituciones donde la información era compartida por ejemplo para todo el despliegue que se tenía que hacer de la alimentación el despliegue de los medicamentos entonces lo hacía otro otro ministerio pero con información que salía de nuestro sistema para el tema de salud actualmente se se están sosteniendo reuniones porque todo el tema este de expediente clínico electrónico según lo que yo he logrado escuchar va a quedar integrado en un solo sistema ya hoy el sistema se llama sistema integrado de salud el que se está haciendo el despliegue a nivel nacional lo van a utilizar hasta donde yo he escuchado porque ya hoy no tengo mayor injerencia lo va a utilizar el seguro social también y las otras instituciones de gobierno así que vamos a tener un solo sistema y por eso el nombre del sistema integrado de salud sí sí ahora entiendo un poco por qué la redenominación a qué plazo o sea realmente tú yo sé que no estás en este momento involucrada por diferentes circunstancias de organización que tiene el ministerio pero a qué plazo crees tú que eso lo han planificado o hasta qué punto crees que es viable lograrlo en los próximos años porque es un esfuerzo titánico sustituir herramientas que eventualmente ya tienen para implementar un sistema que viene del ministerio poderoso obviamente el sistema es súper competente pero pero trabaja como se trabaja en el Minsal y sus establecimientos hasta qué punto crees tú que es viable en primer lugar y que lo van a lograr en segundo yo lo veo viable quizás el más complejo es el caso del seguro social porque si sus procesos son diferentes y habría que trabajar primero en esa parte o sea el trabajar los procesos trabajar el conjunto de datos que necesitamos por cada uno de esos procesos pero digamos yo que conozco los sistemas de todas estas instituciones por ejemplo informatizar el ISRI con lo que tenemos actualmente sería prácticamente fácil el hospital militar he ido a hacer recorrido del hospital ver su sistema y todo y quizás algunas cuestiones de seguridad porque ellos hay expedientes que los tienen como así muy resguardados y todo pero son temas más de seguridad de datos pero lo que es el proceso general es el mismo yo creería que el hospital militar se va con todo lo que tenemos bienestar ministerial también solo el seguro social si lo veo un poquito que habría que ajustar procesos pero pero funciona funcionaría lo que sí que tendríamos que mejorar también la infraestructura informática del SIS pero lo veo lo veo bastante factible ok que bien eso es una noticia grande o sea pero crees que se termina antes de que acabe la gestión o necesitará todavía otros añitos porque no es un proceso a pesar de que se ve factible fácil no es si fácil no es si fíjate que por ejemplo el despliegue creería que se podría lograr porque la parte logística y de despliegue que están haciendo ahorita pues va va corriendo porque digamos a la fecha se han hecho de noviembre noviembre del año pasado a la fecha tenemos casi 300 unidades de salud nuevas implementadas que montón si wow entonces este año se termina con el ministerio que bien este año terminamos con el ministerio entonces no sé si en paralelo se van a ir haciendo las otras instituciones o si se dejan para el otro año ya serían ya ver el sector salud entonces yo creería que sí se podría se podría lograr con Fosalud se resolvió esa especie de discrepancia y obviamente ellos usaban el SIAP pero siempre con así como sus reservas ya no hay ningún problema con ellos con el tema de Fosalud fíjate que como no estoy directamente muy bien enterada no sé si se habrá resuelto esa esa parte sí más que nada el tema de soporte que siempre tenían el problema verdad que había siempre acusaciones de que en tal momento cuando llegaba Fosalud las computadoras el sistema nadie le daba atención y en fin esa tiradera verdad que había no ha habido mayor avance entonces no no yo creo que seguimos igual bueno eso me imagino que hasta que no se resuelva esa fragmentación institucional no creo que haya tampoco mayor avance de la parte tecnológica bueno no sé si los compañeros compañeras ya llegamos a las 12 tienen alguna pregunta específica que le quieran hacer a Sonia o a mí sobre ese particular en este momento pues tenemos un par de minutos ahí para para platicar ¿alguien quiere hablar? ¿no? ¿están bien? ¿todo bien? ¿por ahí? todo bien todo bien perfecto bueno pues agradecerte Sonia muchas gracias de verdad por todo el apoyo y por tantos años de trabajo conjunto y por seguir ahí ayudando en este esfuerzo también contarles a los compañeros y compañeras como ha sido toda esa labor de verdad muchas gracias bueno con mucho gusto bueno con mucho gusto verdad yo pues lo que les pueda apoyar en cuanto a a toda la historia que hemos tenido de de tema este de de la transformación de salud y todavía falta mucho mucho verdad y quizás decirles que pues no como les decía no es un tema solo informático sino que también es de de médicos que eso es ese ese trabajo en conjunto es lo que hace exitoso esa transformación entonces ya que hoy son nuevas generaciones verdad debemos de de trabajar en en conjunto y no ver que son no ver lo que son herramientas que que no nos nos van a dar más trabajo sino que pues nos van a facilitar porque ese es el el concepto que nosotros manejamos y el interés nuestro de los informáticos de que esas herramientas sean de de utilidad para para todos y facilitarnos pues el el trabajo y la toma de decisión en verdad que sea con con evidencia eso es muchísimas gracias de verdad gracias gracias muy bien así fue la conversación que tuvimos con Sonia ciclo pasado no sé si tienen alguna inquietud alguna duda algo que quieran preguntar no está Sonia presente pero bueno estoy yo que más o menos estoy en la jugada no sé si si les ha surgido alguna inquietud tienen algún comentario sobre el estado actual de esa integración y de uso de los sistemas informáticos en el ministerio seguro y demás abran el micrófono pregúntenme algo que quieran comentar adelante Simón con toda la charla que dio la compañera prácticamente pareciera que se igual no se ve un avance en materia de de conexión o de sistema informático esa es la percepción que yo tengo sí la verdad es que eso también lo viví yo durante ahora les doy chancecito durante las gestiones en las que yo trabajé suele haber una especie de montaña si digamos que el principio de la gestión sobre todo cuando es nueva puede estar lastrado un poco por el prejuicio sobre lo que se ha hecho en las gestiones anteriores como mencionó Sonia eso prácticamente la gestión actual le costó más de un año y medio y además encima una pandemia aceptar que lo que se había hecho teórica y prácticamente era valioso y no debía descartarse hubo todo tipo de amenazas en ese sentido por dicha por suerte no se llegaron a concretar y de una manera pues bastante oportuna verdad adecuada pues siguieron apoyando el desarrollo propio de personas en El Salvador haciendo sistemas para las necesidades específicas de las instituciones de El Salvador lo cual es lo mejor que se podía hacer pero eso de alguna manera una vez superado ese escollo y eso que las gestiones gubernamentales en El Salvador son relativamente grandes porque son de 5 años pero te da un margen de maniobra de como de 1 o 2 años más y ahora mismo en este momento en este año ya pre electoral las cosas empiezan a ponerse un poco más oscuras más difíciles empiezan a moverse los intereses por otros caminos y suele haber menos espacios para poder avanzar en este tipo de transformaciones la gente como que intenta protegerse de alguna manera tanto sus funciones como sus de hecho sus puestos de trabajo y demás a la vista de eventuales transformaciones a nivel político verdad que no es lo que parece que va a pasar en el 2024 las cosas hay que decirlas como son todo parece que va a haber una continuidad de la gestión actual al menos por lo que dicen las últimas encuestas pero independientemente en este último año probablemente se ralentizará mucho ese avance yo dudo mucho no sé qué opinan ustedes pero yo dudo mucho que el seguro social en estos momentos marzo del 2023 tire por completo su sistema de expediente clínico electrónico con sus pros y sus contras y implemente en este año que queda de gestión el SIS me extrañaría probablemente eso será el desafío o el propósito para la próxima gestión probablemente por ahí teníamos otras dos manos levantadas quiero ver quiénes eran perdón que se me perdieron abran el micrófono por favor sin pena hola buen día bueno yo discrepo un poco en lo que hemos avanzado ahorita con el SIS porque al menos en el área hospitalaria que yo laboro en mi hospital tenemos un aproximado de una implementación casi del 90% de los de los programas que están en SIS bueno dicen que somos una referencia en cuanto a la a la implementación del SIS como hemos ¿usted dónde trabaja perdón Andrés? hospital de Huachapán ah ok sí sí claro entonces este hemos implementado varios varios módulos ya prácticamente creo que la temática del SIS tomaron a bien iniciarlo en los hospitales porque contábamos con la red wifi verdad que hemos tenido bajas y elevones de esta porque siempre se dan problemas técnicos con servidores y toda la cuestión y la dificultad quizás con las unidades de salud pues es por la conectividad por lo menos en Huachapán tenemos de las 56 unidades de salud que podremos mencionar tenemos cuatro que no están conectadas a la red de ahí el resto ya está lo último que hemos implementado bueno en enero se implementó el NUI y el CUM ya en línea de generación de este para los recién nacidos y por último se implementó el DRRI referencia retorno interconsulta en lo cual pues ya la referencia viaja a través de una manera digital ya la tenemos tenemos un recurso asignado ocho horas para estar aprobando o rechazando las referencias que vienen de las unidades de salud y pues como le repito hemos conformado nosotros un complejo grupo para darle una atención y un soporte técnico a los compañeros durante las 24 horas en el hospital y de hecho ayer nos llegó una supervisión de de DIMES hospital dirección nacional de hospitales y no me recuerdo cuál es la otra porque nos van a tomar como base para realizar los lineamientos del CIS que bueno que bueno felicidades responsabilidad después le van a echar la culpa de todo lo malo que pasa correcto tenemos conformado un equipo CIS que se encarga de todo lo operativo cuando llegan los implementadores de CIS pues son los primeros que se capacitan para darle soporte 24 7 a los compañeros durante el turno y todo eso entonces realmente en el área hospitalaria si hay bastante avance incluso por la modalidad del módulo quirúrgico ya estamos haciendo solicitudes de vías digitales y todo eso entonces si hemos avanzado bastante considero yo en ese sentido falta mucho porque me falta mucho según comentarios creo que uno o dos meses empiezan con los IRES también y que el seguro pues está un poco renuente a la implementación del CIS y rumores rumores por ahí que el sistema integral salud del CIS el programa en sí se ha promocionado a nivel internacional y al parecer que Argentina ha comprado el CIS comprado así me llaman rumor un día de estos pues no sé bueno el CIS dudo mucho que lo hayan comprado aunque no sé si el gobierno habrá hecho alguna historia ahí porque es un sistema libre está registrado en el CNR como un sistema libre y basado en software libre si se ha vendido pues no creo que haya habido un intercambio monetario por la licencia lo que sí creo es que ha habido algún tipo de compartición o de cesión bajo esos términos de licenciamiento lo cual es muy muy bueno en mi opinión es algo de lo que hay que enorgullecerse porque como le digo esto es un trabajo que parte del 2007 del primer SIAP que se hizo en el hospital Rosales y que bueno que llega hasta ahora y eso es todo lo que tenemos en las manos y como usted bien menciona pues tiene ya un nivel de éxito en cuanto a la profundidad de la implementación en algunos establecimientos hospitalarios prácticamente en la mayoría pues muy importante muy destacable que menos que otros países pues digan si lo puedo utilizar y adaptar pues que magnífico ese era el planteamiento de hecho desde el principio que otros países eventualmente pudieran trabajar con el mismo incluso aportar funcionalidades al SIAP que era como se llamaba anteriormente pero sí, sí, sí totalmente de acuerdo con usted la implementación a nivel hospitalario definitivamente es un gran éxito en la gestión anterior la dificultad más grande en ese sentido era incorporar al Hospital Nacional de la Mujer y al Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum que tenían sus sistemas muy particulares y que querían además mantenerlos a toda costa eso creo que en esta gestión quedó ya resuelto por suerte la próxima gestión probablemente se enfoque en terminar la integración con el primer nivel de atención salvando estas dificultades de la brecha digital que tienen algunos establecimientos sin duda alguna ampliar la funcionalidad del SIS para completar todas las áreas del hospital toditas, toditas, toditas y por supuesto desde el punto de vista de la integración a nivel nacional que el seguro social pues se integre definitivamente eso costará un gran esfuerzo pero muchísimas gracias por tu aporte Andrés te lo agradezco muchísimo de veras no sé si alguno más alguna más tiene algún algún comentario no todo bien bueno dicho eso entonces yo les pido por favor les recomiendo que entren a la semana número 3 del Moodle y a lo largo de la semana pues en la medida de lo posible vean las presentaciones súper buenísimas que han hecho ustedes mismos sobre los temas que les planteé de innovación y de utilización de tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito de la salud realmente buenísimas buenísimas aportaciones de ustedes y los espero el próximo sábado para hacer ese examencito y bueno voy a plantearles eventualmente hacer una hacer una selección de algunas de las presentaciones que más les interesen para completar la jornada del próximo sábado ¿sí? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿no? ¿todo bien? perfecto pues que tengan buen provecho y nos vemos el sábado que viene cualquier cosa estoy ahí a la orden en el chat gracias muchísimo gusto un placer gracias hasta luego